El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que cumplir y hacer cumplir la ley es la primera responsabilidad de un gobernante y así lo entiende el gobierno de la república. Para que la sociedad cuente con seguridad y justicia no puede haber perdón ni olvido para los delincuentes, no puede haber borrón y cuenta nueva, dejar hacer. Dejar hacer y dejar pasar a los criminales significaría fallarle a la sociedad y traicionar a México. Al inaugurar el 79 Batallón Infantería y la Unidad Habitacional Militar Tecatitlán, Jalisco, el jefe del Ejecutivo reiteró que el respaldo de los institutos armados es subsidiario y temporal en tanto. Las entidades federativas logran fortalecer y consolidar sus corporaciones policiales. El gobierno de la república estará atento a las resoluciones que la Suprema Corte de Justicia dé a conocer con respecto al contenido de la ley de seguridad interior que fue aprobada por el Congreso de la Unión. Una de las indicaciones que he dado al nuevo titular de la Secretaría de Gobernación es colaborar activamente en la correcta implementación del modelo óptimo de función policial, esencial para que las corporaciones de seguridad locales entreguen mejores resultados. El presidente Peña Nieto dejó en claro que su gobierno seguirá trabajando de manera corresponsable para combatir de manera eficaz a la delincuencia hasta el último día de su mandato. Con información de Araceli Rivera, Notimex.